El próximo miércoles se conmemora el 33 aniversario de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y a propósito de esta efeméride, Luis Enrique Mejía Godoy, quien además es embajador cultural itinerante de la UNI, celebrará un concierto en homenaje a Rubén Darío y a la Poesía Nacional, acompañado por el grupo Tierra Fértil, un concierto abierto al público en la Plaza Tomás Borges de la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos acompaña Luis Enrique Mejía, Diego Muñoz, Secretario General de la UNI. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se hace música, canción, de una poesía que a su vez es música, cuando se dice un poema musicalizado? ¿Cómo se logra eso, Luis Enrique? Yo creo, Carlos Fernando, que eso no es correcto. La poesía ya tiene su propia música, tiene su propio ritmo, tiene su propio color, de tal manera, y mucho más hablando de Rubén Darío. Pero no hay otra manera, hay gente que dice, musicar la poesía, ponerle música a la poesía no me gusta. Convertirla en canción es que sea lo más correcto, como hizo Serrat, como hizo Víctor Jara, Biglietti, Silvio, Pablo, muchos de nosotros, Carlos, Ophilio Picón, en Nicaragua, Salvador Cardenal, etc. ¿Cómo hacemos? La pregunta, me la respondo. ¿Cómo escoges? No lo escojo. Yo digo, esa es mi experiencia, estoy leyendo, y yo digo, este poema me está llamando, me está diciendo, sacame, sacame del libro, sacame de la biblioteca, sacame del encierro, sacame de la calle. Así, dicho de esta manera, empiezo a experimentar, y encuentro, sobre todo, en poemas breves, vamos a decir. El producto es algo nuevo, no es el poema. Es el poema, exactamente, ese es el reto. Pero es una canción. Pero es una canción. Y en ese momento se convierte en otra cosa. Cuando se convierte en canción es cuando se le pone estribillo, se repite, andú, 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 etc. En el caso de Caupolicán, por ejemplo, tiene su introducción musical, el arreglo ayuda mucho a esto, porque, vamos a decir, la música de lo fatal es una música un poco dramática, ¿entendés? No podría haber sido un palo de mayo. ¿Me explico? No puede ser un absurdo eso. Es un trabajo delicado que tiene que hacerse con mucho respeto. Para entonces yo creo que toda la gente que ponemos música a la poesía ya hemos tenido que leer mucha poesía y haber escuchado mucha música también. Este concierto, ingeniero, está abierto a todo el público. Supongo que los primeros convocados son los estudiantes de la UNI, pero todos los jóvenes y amantes de la música que quieran participar en esta celebración de la universidad, celebración de la música, celebración de la poesía. Así es. Usted sabe que la UNI es una universidad del Estado abierta a toda la sociedad. Estamos invitando a todas las comunidades universitarias, de las universidades amigas y las que están aquí en Managua, pero creemos que van a venir también de los departamentos. Pero hemos hablado con Luis Enrique de que se haga de una manera amplia, que el que quiera ir a escuchar lo que hizo nuestro embajador allá en el Rubén Darío, pues tiene la oportunidad de ir a la UNI porque va a ser en la plaza. El embajador Mejía Goy. Sí. ¿Cómo se traslada este concierto que fue hecho, inaugurado en el Gran Teatro Nacional Rubén Darío a una plaza abierta? Supongo que es un desafío para vos como cantor, para el productor, para la UNI. Para el productor, especialmente en el caso del pastor que tiene que adaptar, o tiene que, en el caso de la UNI también, lograr financiar esta producción que requiere un escenario muy grande, una técnica de luces, de audio, muy especial, muy particular, un esfuerzo. Yo realmente agradezco mucho esto porque no tenemos esta oportunidad fuera del Teatro Nacional Rubén Darío, que es el que tiene más o menos todas las condiciones de luz, de ambiente. independientemente que muchas de las mil y quinientos, dos mil personas estén sentados, nunca va a ser igual que el Rubén Darío, una universidad que de alguna manera está rodeada por avenidas donde pasan muchos vehículos y todo eso. Pero estamos, precisamente es un reto, poder producir este concierto ahí con las mejores condiciones. No solamente el grupo Tierra Fértil, están los mejores músicos de Nicaragua, Raúl Martínez, Jeffrey Rubens, Ronald Hernández, Andrés Sánchez, grandes músicos que tienen que ver con el jazz, con la música nicaragüense y la música contemporánea, la música de cámara. Porque en los ritmos, en los distintos ritmos, mejor dicho, hay distintos ritmos en todos los poemas musicalizados. Y hay poemas de Cardenal, de Salomón de la Selva, de Joaquín Pasos, de Claribel Alegría, de Ernesto Mejía Sánchez, de Carlos Martínez Rivas, de los grandes poetas nicaragüenses que conforman toda esta república de poetas que es el concierto que vamos a hacer. Y algunas canciones emblemáticas que la gente siempre quiere equivocante. Entonces hemos hecho este repertorio de dos horas de alrededor de 20 y 20 y pico de canciones que va a ser el concierto. Y además de este concierto, la UNI tiene otra clase de actividades en esta conmemoración de su aniversario, Diego. Sí, en todo el año nosotros hemos definido una jornada donde inicialmente comenzamos, bueno, celebrando el centenario del fallecimiento de nuestro poeta Rubén Darío. Hemos hecho conferencias con estudiosos, ¿verdad?, de nuestro poeta. Hemos también dentro de la celebración tuvimos un tiempo bastante dedicado a premiar a nuestros mejores estudiantes del año 2015. Y realmente ahora, bueno, que tenemos el concierto, ¿verdad?, con Luis Enrique, que realmente, bueno, vamos a cerrar con este concierto esa jornada, bueno, que abrimos pues para el aniversario de la UNI. Es importante, perdón, Carlos Fernando, tanto la radio como la televisión de la universidad, que tienen su propia televisión y radio, van a transmitir, van a grabar y van a transmitir, porque por supuesto, aunque sea un gran esfuerzo que hacemos en Managua, pues la gente de los departamentos no va a poder ver ni escuchar este concierto, así que va a tener la oportunidad a través de la radio y la televisión de la UNI. Y ahora nos asomamos en una ventanita a lo que podría ser este concierto, Luis Enrique va a interpretar... En solitario. En solitario, sin el acompañamiento de todos esos músicos, pero su creación original, la canción basada, inspirada en el poema Caupolicán de Rubén Darío. El concierto es miércoles, seis de la tarde, en el auditorio, perdón, en la Plaza Tomás Borges de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón. Salvaje y aguerrido, cuya fornida raza blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero y arauco en la región. Lancero de los bosques, Nemrod, que todo caza, es arretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 le dio la luz del día. Anduvo, 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 le dio la tarde pálida. Anduvo, 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 le dio la noche fría y siempre el tronco de árbol a cuesta del pitán. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón. salvaje y aguerrido cuya fornida raza blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de arauco en la región. Lancero de los bosques, Nemrod, que todo caza, es arretar un toro o estrangular un león. El toqui, el toqui, el toqui, clama la conmovida casta. Anduvo, 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 le dio la luz del día. Anduvo, 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 le dio la tarde pálida. Anduvo, 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 le dio la noche fría. Anduvo, 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 la aurora dijo basta. Irguióse el alta frente del gran Caupolicán.